Oh Josh, gracias a Dios que llegaste. Tengo que salir. ¿Otra vez? Yo sé que quien está matando a él, es Roland. El viejo con el que juegas caete, pensé que te agradaba. Estoy en peligro, no he visto Emojen desde ayer, soy la siguiente en la lista. Entonces, ¿por qué no hablas con la directora? ¿Puede ayudar? No, ella es su hija, o su nieta, está involucrada. ¿En qué? Las supuestas pesadillas que he tenido. Ese es el hombre, y sus amigas también. Y todos son parientes del personal. ¿No es extraño? Sí, es súper extraño. Sí. Pero dijiste que lo que habías visto no era humano. Oh, no, no, no son ellos. O podrían serlo. O, o podría ser que ellos se convierten en marcha y... Estoy confundido, no sé de qué estás hablándome. Vi a Roland en una foto en el restaurante en el pasillo. Se ve exactamente igual que hace 40 años. Ay, lo sé, parece una locura. Pero es la verdad. Los doctores dijeron que podrías intentar convencernos de que... León pare que haga en callao. No llega, no llega. León pare que tenga un cablaje... León pare que elco. Este es el dito en住 loco. Esto ya estábando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!